Sí, mirá, ahí le vamos a comentar que nosotros estamos con el operativo Frontera. Hace rato estuvimos con el jefe del área de motorizada, planificando cómo van a continuar los trabajos, lo que va a ser el área de la circunvalación. Inclusive mi personal sigue con el tema del desmalizamiento, hay gente de obras públicas también que está ayudando con el tema del desmalizamiento. La limpieza urbana que está ayudándonos con levantar todo lo que estamos desmalizando. Así que estamos coordinando los trabajos. Y también, bueno, informarles de que también ayer se trató de culminar todo el trabajo de lo que es la escuela 69. Para su posterior se tenía que hacer, como te puedo decir, una desinfección en la escuela y la directora nos pidió que por favor desmalecemos entero el establecimiento para hacer la desinfección. Así que, bueno, nosotros estamos tratando de culminar los trabajos. También vamos a ver cómo vamos a continuar, digamos, los trabajos sobre lo que es el Ruta 5, que nos quedó un poco, un tramo, digamos, para terminar. Así que también vamos a continuar, seguramente capaz por la tarde. Vamos a estar continuando con eso y, bueno, lo que pasa es que no podemos avanzar, digamos, con el tema de los trabajos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque quedamos con algunas máquinas que están en mal estado, que son las bordeadoras, así que estamos trabajando con una. Y, bueno, estamos pidiendo también la compra de nuevas, digamos, herramientas de trabajo para continuar con esos trabajos. El trabajo en la frontera, ¿esto le favorece y le ayuda bastante a la fuerza de seguridad? Sí, mira, porque nosotros hemos comenzado, digamos, ahí habían algunos árboles que estaban obstaculizando, digamos, la visión de las cámaras de seguridad, así que se nos pidió que, por favor, pasemos a hacer la poda de esos árboles. No es solamente árboles, sino que también tenemos, como se te puede decir, esos pastos cubanos que son extremadamente altos. Y, bueno, por ahí, por ese lugar, como que se ocultan, digamos, la gente que está haciendo robos y todo lo demás. Así que, bueno, nosotros estamos tratando de dejarlo lo más posible limpio y embellecer, digamos, como es la ciudad. En ese sentido, ¿hay ayuda de parte de la provincia de Bolivia? ¿Simplemente es usted? ¿Han tenido algún contacto, algún diálogo? ¿Por qué es desmalecer el río internacional? Sí, mira, nosotros sí tuvimos, digamos, una reunión con el comandante, con el comandante de Gendarmería, con el jefe de la policía de la provincia, junto con el intendente, y, bueno, estuvimos planificando los trabajos. Se llamó al área lo que es limpieza urbana, espacios verdes, motorizada, obras públicas, para ver los diferentes tipos de trabajo que se puedan hacer y qué trabajo vamos a culminar. Porque, por ejemplo, también tenemos un portón que estaba, no sé si ustedes lo vieron, que está en el ingreso de lo que es la playa de estacionamiento, donde ingresa Agua de los Andes. Eso también se puso en contacto con lo que es Lisandro, del área motorizada, para ir a soldar el portón. Ya se puso en pie el portón, así que, bueno, estamos tratando de culminar todos los trabajos que tengamos, digamos. ¿El barrio de San Cercetano, los vecinos habían solicitado también la presencia, en el que se pusieron por el barrio, y también bastante todos que se han servido por esta zona? Sí, es así, mirá, en esta semana nosotros en horas de la tarde estuvimos en reunión ahí con los presidentes barriales, estuvimos coordinando algunas aperturas de calle, limpieza, digamos, con el tema del desmalazamiento, que nosotros ya no hemos comprometido con ese trabajo, pero estamos tratando de culminar algunos trabajos que nos quedan pendientes. ¿Por qué? Porque tenemos presentación de algunas notas de limpieza de parques, desmalazamiento en algunos barrios, pero estamos tratando de culminar esos trabajos para continuar, digamos, con lo que va a ser San Cayetano, y también, bueno, comunicarles también que, bueno, ya se vienen a posteriori algunos aniversarios de algunos barrios, creo que viene el barrio Lucán, tenemos otros barrios también que están, creo, el barrio Santa Teresita, así que, bueno, estamos coordinando esos tipos de trabajo para tratar de culminar y poder salir a hacer los otros trabajos, ¿no? Interesante.